Hola, buenos días. La semana bien, como casi todas, con los típicos sustos cada vez que entrenamos en hierba artificial, porque bueno, es una superficie que a mí personalmente no me gusta, porque no simula para nada lo que es la hierba natural, es más, es casi que todo lo contrario, no hay fluidez en el juego, tampoco en las carreras, te somete a un tipo de esfuerzos o de carreras o de gestos, por llamarlo de alguna manera, que no son los naturales, ya no solo desde el punto de vista futbolístico, de cómo rueda la pelota, de a qué velocidad puede ir, sino desde el propio punto de vista del desplazamiento del jugador, pero por lo demás, bien, hemos podido entrenar dos días aquí en el vivero y en ese sentido, pues bien, como sabemos y tenemos garantizado de antemano que los chicos van a estar con los cinco sentidos puestos en lo que se hace, ahí no tengo ninguna queja. Y el partido es un partido difícil, vamos a un escenario complicado, como todos los de la categoría, ante un equipo que tiene muchos jugadores o varios jugadores, que hasta hace no mucho habían estado incluso en primera división, como es el caso de Alen López, gente como David Rodríguez, José Lu, que es un gran delantero, Manzanara, Kevin Presa, es decir, estamos hablando de jugadores que tienen un muy buen nivel, que vienen de hacer un gran partido contra el Racing de Santander, que vienen de jugar muchísimos minutos con diez jugadores contra todo un Racing de Santander y no pasaron apenas por problemas y, bueno, esperamos que sea un partido muy difícil, muy abierto, porque ellos, bueno, al jugar con dos delanteros, con dos jugadores de banda, tanto si juega Dani Nieto como si juega Íñigo Alayeto y en el otro perfil Leverpena, ¿no?, junto con José Luis David Rodríguez, un equipo que quiere atacar, que busca rápidamente cuando recupera la pelota, conectar con esos cuatro jugadores adelantados y, bueno, se prevé un partido desde el punto de vista de aficionado también, bueno, pues cuanto menos bonito, ¿no? Sí, hay demasiado, es decir, cuando acabamos la temporada vimos que había demasiados minutos, ¿no?, concentrados en muy pocos jugadores, ¿no?, porque por más que tú intentes, y así lo hemos hecho, ¿no?, de que participe gente del filial, ¿no?, como Peter, como Abraham, como Calles, como Josema y alguno que otro más, ¿no?, con AT cuando estaba aquí, es decir, por más que quieras hacer eso, al final tienes que preparar a tu equipo, ¿no?, lo que va a ser tu equipo en las primeras jornadas, ¿no? Y, bueno, teníamos pocos, disponíamos de pocos recambios, ¿no?, ha sido una pretemporada, como todos sabéis, atípica, ¿no?, desde el punto de vista institucional estábamos como estábamos y eso, bueno, pues desaceleró algunas incorporaciones, después la mala fortuna, el infortunio, porque tengo que decir, ¿no?, que no son lesiones musculares, hay un porcentaje altísimo de las lesiones que no son musculares, que son las lesiones típicas, ¿no?, son por golpes, por rodillas, por COVID, por una serie de factores que son incontrolables, ¿no?, entonces, bueno, eso ha hecho que, repito, haya jugadores que tengan un exceso de minutos, ¿no?, y ya no solo eso, sino que a la hora de poder disponer de toda esa variabilidad que tiene el equipo, ¿no?, esos recursos que puedes tener en un momento dado en el banquillo, pues hay días que mira al banquillo y sí, ves recursos, pero a lo mejor no son esos recursos que en ese momento pueden necesitar, ¿no?, pero aún así yo creo que, bueno, que hay gente que puede jugar en varias posiciones, hay gente que, bueno, que cumple con ese requisito de la versatilidad y eso nos está ayudando muchísimo, ¿no?, a poder modificar algunos partidos en determinados momentos para poder encontrar esas ventajas que no las estamos encontrando, ¿no?, haciendo lo que venimos haciendo, ¿no? Por suerte ya recuperamos a Isi y, bueno, a ver si poquito a poco podemos recuperar a gente importante que principalmente nuestro mercado invernal va a ser ese, ¿no?, recuperar a los que ya están, ¿no?, porque no creo que haya mejores fichajes que a Dilsson, que a Dani Aquino, que al propio Gilmar, es decir, es difícil, ¿no?, encontrar en el mercado, en un mercado de invierno, jugadores de ese nivel, ¿no?, por tanto, vamos a ver si somos capaces, ¿no?, de llegar con bastante vida a esos momentos para que con la recuperación de estos compañeros seamos aún mejores. Bueno, las habituales, es decir, ahora mismo, pues las de Adilson, las de Dani Aquino, las de Gilmar y, bueno, a no ser que alguien caiga a última hora porque hay varios jugadores con molestias, ¿no?, es decir, Adri Cueva ha tenido un virus, ¿no?, durante toda la semana, aunque hoy ha entregado bien, ya se encuentra con fuerzas y, bueno, Concha tiene unas pequeñas molestias también, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Es cierto que a medida que se acerca la hora del partido, también la mente juega un papel importante, es un factor decisivo, ¿no?, de verse bien, porque al final la gente lo que quiere es jugar, ¿no?, y seamos optimistas y, por lo menos, que no perdamos más en estas próximas horas, ¿no? No, no, así a la corta, no, es decir, no hay ningún impacto porque hay días suficientes como para recuperarlo y ponerlo de nuevo a tono para poder competir, pero sí que es verdad que cuando se suceden en fechas distintas, pues se rompe un poquito, ¿no?, esa regularidad, ¿no?, que también el organismo necesita, ¿no?, de saber cuál es el día exacto de descanso, de recuperación, de cargas, pero, repito, tenemos un cuerpo técnico excepcional y no lo digo, lo digo a boca llena porque es la realidad, es decir, ahí lo tenéis, ¿no? Acabamos los partidos mejor que casi todos los rivales, evidentemente eso tiene que ver con una base genética que ya hay, es decir, firmamos jugadores capacitados para ello, pero también esas capacidades hay que entrenarlas, ¿no?, y tienen que estar exigidas en el día a día y preparadas para poder manifestarse, ¿no?, no cambia mucho, ¿no?, pero como es así el calendario, rápidamente yo lo que intento siempre es ser optimista y positivo, como es así el calendario y no lo puedo modificar, pues, bueno, pues también nos da tiempo para ver partidos los viernes, si no jugamos en viernes, para poder ver partidos los sábados, para poder desplazarnos el domingo a algún sitio, si hemos jugado nosotros viernes o sábado y hay partidos que no sean, bueno, pues a mucha distancia de Badajoz, que también es difícil porque vivimos en un… o estamos en un lugar en el que no es de fácil acceso y que nos pilla todo un poco lejos, pero, bueno, por lo menos este año con la televisión, pues, bueno, esa ventaja nos otorga, ¿no?, que el calendario sea así. Yo también sé si queréis que el corazón le viene bien o le viene mejor a un amigo como el grande terror, que también crea ocasiones, pero que también tiene la solucionada que tenemos, o lo que ha tenido que hacer. Sí, es que esto tan… es decir, es verdad que nos tenemos que ir a las medias, ¿no?, pero también, es decir, las medias también son, en cierto modo, mentirosas, ¿no?, porque si yo… imagínate, ¿no?, es decir, yo… en esta sala estamos los dos, tú y yo, ¿vale?, y tenemos que comer los dos para subsistir y Virginia nos trae dos bocadillos. Virginia se va y dice, bueno, ¿y qué media? Bueno, las medias que cada uno se ha comido uno, si tú te las has comido a los dos, las medias salen que hemos tocado a uno por cabeza, pero yo ni he olido el jamón. Por tanto, si nos vamos a la generalidad, somos de nuestro grupo, no sé del otro grupo si… pero andaremos también entre los primeros, si no el primero, que menos… que conseguimos, mejor dicho, que menos expectativas de gol tenga el rival. Es decir, hay un ítem, un criterio que es expectativa de gol. Yo no creo mucho en la estadística, pero, bueno, me informan mi cuerpo técnico, ¿no? Eso quiere decir que no concedemos demasiadas ocasiones de gol, ¿no? Y, sin embargo, no concediendo encajamos tres el otro día. Y, sin embargo, no nos tiraron más de tres veces realmente a portería. Es decir, tuvieron una efectividad grande, ¿no? El fútbol es que es incertidumbre pura, ¿no? Yo lo que sí le he dicho a los chicos esta mañana es que cuando todo el mundo nos alababa porque no concedíamos ocasiones y no concedíamos goles, yo sí que percibía en algunos momentos que los equipos contrarios podían habernos hecho gol, ¿no? Si no… porque estamos muy centrados en lo último que pasa, pero para mí lo penúltimo es muy importante porque si el penúltimo pase es bueno, el último va a ser extraordinario y nos va a acercar al gol, ¿no? Pero como eso no entra dentro de las estadísticas, porque las estadísticas miden el impacto final de las cosas, pues, evidentemente, no lo sabemos. Pero yo sí que he percibido, ¿no?, que los equipos no han podido generar peligro. Por lo tanto, somos buenos en defensa, pero no somos extraordinarios. Y, del mismo modo, en ataque, cuando el equipo no marcaba goles, yo ya dije que este equipo no va a tener ningún problema relacionado con la portería contraria. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Esto no quiere decir que vayamos a marcar dos goles todas las jornadas, pero que vamos a hacer un número de goles que nos permita ganar partidos, ¿no? Por tanto, vamos a tratar, ¿no?, de que fijándonos o concentrándonos o centrándonos en lo concreto, en este caso el Racing de Ferrol, pues, evidentemente. Es decir, si tú nombras a Dani Nieto, a Lalleto, que son jugadores con gol, a David Rodríguez y a José Lu, pues, evidentemente, eso huele a gol. Es decir, nombrando a estos jugadores ya huele que hay muchos recursos, ¿no?, relacionados con el gol, ¿no? Pero es que nosotros también tenemos, ¿no? Vamos a tratar de defender de la mejor manera posible los once que estamos en el campo, que nadie sea ajeno al trabajo defensivo desde el primero hasta el último y a ver si podemos conceder pocas oportunidades o pocas o las mínimas coyunturas que puedan aprovechar los del Racing de Ferrol, ¿no? Y eso a ver si somos capaces de llevarlo, ¿no?, de alargarlo en el tiempo para por lo menos parecer un equipo fiable, ¿no? El otro día, la verdad, que la primera parte es para estar muy enfadado porque después tampoco se gestionó bien en los últimos minutos, porque yo soy de los que piensan que si quedan cinco minutos acabamos de hacer lo más difícil que igualar dos veces un partido que se pone en contra, tenemos después cuarenta y pico, cuarenta y cinco minutos más el añadido. Se ha acabado el partido, eso hay que gestionarlo, no pasa nada más en el partido. Y sin embargo, concedimos una tercera opción y que fue la que nos mató, ¿no? Porque yo creo que la dinámica del equipo, si no llegamos a ir al descanso con dos a dos, yo creo que tendríamos dos puntos más ahora mismo, ¿no? Y digo creo porque evidentemente tampoco soy adivino y todo puede cambiar en el fútbol, ¿no? A ver, dije eso porque contaba que íbamos a tenerlo a todos y en la mejor forma posible, ¿no? Y dije eso también porque es una frase hecha que tiene que ver con que necesitamos tiempo, ¿no? Para que se vea algo o mucho de lo que queremos ser, ¿no? Dentro de, yo cuando hablo de certeza o cuando me… ya que vamos a tener que convivir, os pido un favor que es que hagáis un esfuerzo, ¿no? Para de verdad comprender lo que yo quiero decir, ¿no? No coger las frases tal y como parece que son, ¿no? El fútbol es irregular, vamos a tener buenos, malos momentos, es decir, va a ser una montaña rusa que vamos a tratar de que esos picos no sean muy pronunciados, por lo menos que no sean muy pronunciados hacia abajo, ¿no? Sino que cada vez que nos elevemos y tengamos que caer no caigamos desde muy alto, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que ya se van viendo cosas, es decir, el dominio de los primeros partidos no era tal como el dominio de los últimos partidos, ¿no? No solo desde la posesión de balón, sino que muchas veces, en muchas fases de los partidos, también por cómo elegimos defender, condicionamos el juego del equipo contrario, ¿no? Que eso no se vea de manera tan diáfana porque al final este último partido encaja tres goles y viene el entrenador a hablar de defensa habiendo encajado tres goles, pero si somos realmente metódicos, ¿no? Y minuciosos en la observación, creo que es uno de los días que menos hemos concedido, ¿no? Pero claro, si el rival está tan acertado, pues no tenemos nada más que felicitarlo pero sí, ya se van viendo cosas del Badajoz que queremos sin haber podido repetir muchas de las cosas porque nos han faltado actores, ¿no? Principales. ¿Al liderato, por fin, a cabo, a tres puntos? ¿Se puede mirar o no se puede mirar? Siempre se puede mirar al liderato. Yo lo que quiero es que nunca tenga el Badajoz la sensación de estar fuera de los favoritos. Para mí, por sensaciones, por juego y por puntos de momento, estamos entre los favoritos, ¿no? Los demás vamos a olvidarlos porque nos somete a una carga que no nos conviene, ¿no? Y no nos conviene porque el que se sienta campeón en esta liga posiblemente fracase. El que se sienta campeón, el que se sienta líder va a fracasar porque va a cambiar mucho el líder, porque hay una igualdad máxima y porque yo auguro, y me puedo equivocar, que faltando un mes para acabar la competición, igual vamos a ser doce equipos o más los que podamos optar o tengamos opciones a estar en el playoff, ¿no? Yo me quedo con que nosotros, todos, cuando hablo de nosotros, o incluyo a vosotros también. Si nosotros al final somos una familia, me imagino que a vosotros os interesa que el Badajoz esté arriba, que el Badajoz hacienda, que el Badajoz esté en otra categoría, a mí también, a los jugadores también, a la ciudad y, en ese sentido, yo creo que estamos todos alineados, ¿no? Y eso también os lo agradezco, ¿no? Os agradezco que hayáis hecho un esfuerzo de comprensión de la situación, de ir todos a una, de pelear todos por lo mismo y, bueno, en ese sentido, yo creo que es vital que tengamos buenas sensaciones. Porque cuando alguien tiene buenas sensaciones es porque igual no tenemos todos los puntos que quisiéramos, pero estamos cerca de tenerlos, ¿vale? Igual no estamos jugando todo lo bien que queramos, pero estamos cerca de jugar todo lo bien que queremos. Igual no tenemos, no hemos reducido el número de errores hasta una cantidad mínima, pero estamos cerca de ese mínimo. Yo creo que el equipo está dando buenas sensaciones, lo que está haciendo, lo que podemos llegar a hacer, con quién podemos llegar a hacerlo y eso es vital, ¿no? Que la ciudad siga enganchada, que estemos todos juntos, pero no es por salvaguardar mi trabajo, ¿no? Pues yo sé, si perdemos de manera continuada, pues vendré aquí, daré una rueda de prensa de despedida, ¿no? Pero lo digo porque es el bien común, ¿no? Todo el mundo queremos salir de esta categoría, pero hay que empezar a salir porque mañana tengamos un buen viaje, porque nadie se levante con molestia, porque después de diez horas de autobús nadie llegue con la espalda jodida, con que nos despertemos bien el domingo, con que tengamos buenas sensaciones, con poder ganar el próximo, no existe otra cosa, de verdad. Es una frase del cholo, pero es la realidad. Partido a partido y yo todavía lo llevo a una porción más ínfima, día a día, porque como ya nos ha sorprendido lo suficiente este juego, por desgracia o por suerte, pues solo podemos pensar en que mañana nos levantemos con la misma ilusión, que la gente siga enganchada, que todos rememos en el mismo sentido, porque eso al final llega a buen puerto seguro. Sí, en ataque sí, la verdad que es un jugador que nos va a dar mucho, ¿no? Y en esta categoría más, ¿no? En el momento que hay un espacio y lo invade alguien que es más potente que quien trata de evitar que lo invada, va a acabar lesionando a centrales, pero no lesionándolos por tocarlos, sino en las propias carreras, ¿no? Es un jugador con un hambre cuando ve un espacio para ocuparlo y para ser definitivo y después, pues evidentemente tiene que mejorar, tiene que mejorar en la comprensión de lo que hacen los demás, ¿no? Es decir, hay muchas veces que está aislado del juego porque él es así y nuestra responsabilidad como entrenadores es, pues bueno, que cada vez sea mejor, que cada vez sea más completo, que cada vez se sienta más identificado con lo que hacen los demás, con que participe en más cosas de lo que la hace, pero yo tengo una esperanza brutal. Es decir, yo, para que me conozcáis, tengo un sentimiento paternalista muy grande, no sé por qué, posiblemente me faltan mis niños desde hace 14 años porque no he podido disfrutar de ellos día a día, porque me dedico a algo, no desplazo a la familia, no puedo verlos, entonces, bueno, pues intento, pues, compensarlo haciendo a todo el mundo mi hijo, ya tenga más años que yo o menos, ¿no? Y yo tengo un objetivo que tiene que ver con el rendimiento colectivo y un objetivo con que cada individuo sea mejor, que curiosamente tiene impacto en que todos seamos mejor, ¿no? Y si con todo el mundo que hablo de Sergio dice que tiene ciertas carencias, pues a mí no me da la gana que las tenga, ¿no? Y si a él no le da la gana, seguramente, pues, entre los dos haremos que cada día sea mejor futbolista. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.